Y ahora nos comunicamos con los médicos especialistas Jorge Alemán, neumólogo y pediatra, quien brinda sus consultas médicas en Managua, León y Estelí, y con el epidemiólogo Leonel Arguello para conocer sobre el impacto del rebrote de la COVID-19 y cómo prevenir la pandemia en su hogar. Doctor Alemán, doctor Arguello, gracias por conversar con la audiencia de esta semana. Doctor Alemán, usted brinda servicios de salud como neumólogo y pediatra en Managua, en León y en Estelí. ¿Cómo ha evolucionado la pandemia en los últimos dos meses en relación a los pacientes que a usted le toca atender? Pues he estado viendo, la pandemia se ha estado incrementando de hace meses atrás, pero estas últimas tres semanas han existido números de agendas llenas. Tengo agendas llenas de dos, tres días, full de 17 a 20 pacientes diarios. La mayoría de los pacientes son jóvenes entre 20 a 35 años, personas no vacunadas. Y entre esos pacientes que eventualmente mi consulta se transformó en neumología pediátrica, a neumología de adulto, pues sí, he estado viendo pacientes pediátricos entre 3 a 15 años con datos o secuelas de enfermedades infecciosas como el COVID, eventualmente sí. ¿Y esos pacientes requieren hospitalización? ¿Has conocido la evolución de estos casos que han atendido en tu consultorio? Sí, casi el 70% se pueden manejar en la parte privada, en la parte domiciliar. Muchos de estos pacientes quieren manejarse a nivel domiciliar con oxígenos, otros necesitan otros medicamentos que son de manejo hospitalario. En muchos de estos casos se recomiendan estar hospitalizados, pero hay un temor. Mucho se está notando que los pacientes no quieren hospitalizarse, a pesar de que las recomendaciones nuestras como médicos es que se hospitalicen, pero pues ellos consideran de estar hospitalizados en casa. Entonces de estos prácticamente un 5% pueden llegar a hospital, quieren mantenerse la mayor parte o el tiempo posible en su casa. Y ya cuando existen mayores complicaciones, pues se van al hospital. Hay mucha limitación, eventualmente el oxígeno, que es una limitación que se está conociendo en todas partes. Y más ahora, porque en nuestro país hay mucho limitante para las personas adquirirlo y otros tipos de medicamentos que lamentablemente no son tan accesibles para ellos. ¿Te ha tocado atender casos de niños afectados por la COVID o de mujeres embarazadas? Sí, sí me ha tocado atender mujeres embarazadas. Esto lo voy a dar como un ejemplo. He tenido mujeres embarazadas donde se han brindado el esquema que se da de ivermectina, de cloroquina, de colchicina. Algo que me asustó tanto que lo recetaron así y así se lo dieron a una mujer embarazada. Me asustó tanto que tuve que enviarse al perinatólogo para que la revisara. He notado también por experiencia propia, en el mundo personal, mujeres embarazadas que han tenido que morir. Y niños entre los 3 y los 15 años. Existen casos de la edad en el periodo escolar entre los 5 y los 8 años, donde mayor pueden haber casos por fiebre 1 o 2 días. Otros pacientes ya mayores de 10 años presentan más síntomas. Los síntomas son más respiratorios. A ellos en ocasiones les está enviado tomografía. Recientemente tengo 2 o 3 casos de pacientes en este grupo etario, donde se les demuestra que por tomografía tienen el COVID. Y sin embargo, pues siguen aún asistiendo a escuelas. Bueno, precisamente este sábado se publica en Confidencial la historia de un niño fallecido de 12 años de edad. Su madre considera que se contagió en el colegio, en la escuela pública. ¿Cuáles son los focos de contagio para personas menores de edad? Hay algo interesante. Y recientemente salió un artículo en el cual, ¿cómo es el contagio entre un niño y otro niño? El contagio de un niño puede contagiar un solo día a 77 niños, hasta 150 niños. En Boston, 3 niños que llegaron contagiados, infectaron a la siguiente semana a 270 estudiantes. Y fue un brote que no solo existió en un solo colegio, sino que el brote se extendió a los otros colegios, a 17 escuelas más. Entonces, los niños son un centro, son un factor de propagación de esta infección. Pero lo diferente es que en los adultos, que si un niño se infecta, las síntomas que pueden presentarlo otros niños son menores. Y entonces el OR que se estaba considerando era muy menor. Era prácticamente el 1 al 3%. Sin embargo, es muy diferente cuando un niño contagia a un adulto, a un docente. El docente puede, entre docente y docente, contagiar a otro con una incidencia del 4%. Entonces, esto es que nos llamaba un poquito la atención porque nosotros los adultos manifestamos la enfermedad. Los niños no la manifiestan. Y los niños siguen infectando, infectando. ¿Y qué pasa cuando un docente se infecta? Pueden contagiar a otros niños y los contagia entre 1 a 10 niños más. Doctor Arguello, los informes oficiales del Ministerio de Salud registran un aumento permanente de los contagios, pero solo registran un fallecido por semana. Mientras, por ejemplo, en el hospital alemán hay informaciones confirmadas de que fallecen 20 pacientes diariamente. Y este es solo uno de los más de 30 hospitales que hay en Nicaragua. ¿Qué información hay a nivel nacional sobre los demás hospitales, además del alemán nicaragüense? Mira, prácticamente todos los hospitales están llenos. Y han tenido que abrir salas secundarias para poder atender a pacientes COVID. Y las cifras del Ministerio de Salud que señala semanalmente que cada semana es mayor que la semana anterior, ya sobrepasamos hace rato la mayor cantidad de casos semanales oficiales que se reportaron el año pasado. La tendencia va para arriba. De hecho, fíjate que médicos fallecidos solamente en lo que va del mes de septiembre han fallecido 16 de los 53 médicos que han fallecido este mes. Eso te denota la alta transmisibilidad y el problema, porque se supone que los médicos nos cuidamos más, aunque estemos más expuestos. Y la situación va para arriba. Pues esto no lo para nadie, con las aglomeraciones que hay, con las escuelas, como decía el doctor, efectivamente no se toma ninguna medida. Yo sé de casos de profesores de docentes que están con COVID y tienen que ir obligatoriamente a seguir trabajando. O sea, están contagiando a los alumnos. La situación es bien compleja en Nicaragua. O sea, esto no va a parar mientras se siga con la irresponsabilidad de estar contagiando a la gente. Esta es una enfermedad que se pasa de una persona a otra. Y con la nueva variante, con la Delta, estás hablando de que una persona puede pasarle a ocho personas más. Imagínate que estas ocho personas se las pueden pasar a ocho personas más. Solo ahí tenés en un lapso de cinco días 64 personas a partir de un caso. Y luego cada uno de esos lo multiplicás por ocho. Entonces, acomodamos en Nicaragua si la ciudadanía no decide realmente quedarse en casa, salir solamente para lo necesario, tomar las medidas de prevención, del distanciamiento físico y del uso de la mascarilla y el lavado de manos con agua y jamón va a ser muy difícil. O sea, Nicaragua va a seguir teniendo casos y recordemos que esta enfermedad repite que aunque uno esté vacunado, la variante Delta no te va a proteger contra la enfermedad. Te vas a enfermar, no te vas a morir ni te vas a complicar. Y ya que estamos hablando de niños, yo he conocido de niños de 5, de 7, de 11 años fallecidos, los niños también presentan una complicación del síndrome multisistémico inflamatorio que tenemos que alertar a los padres. No sé si el doctor va a hablar o después yo puedo complementar también acerca de los signos de alerta para que los padres estén atentos. Ya que el 80% de los niños no presentan síntomas, pero sí pueden presentar posteriormente estas complicaciones. Y estamos viendo muchísimos niños que están presentando este síndrome. El año pasado nosotros vimos, no sabíamos lo que era en realidad, pero desde el principio, le piden a nosotros, vimos varios niños de esto y ahora es impresionante la cantidad de niños y gente joven que se está enfermando y que está falleciendo. Entonces, si no tomamos las medidas pertinentes los ciudadanos, porque al gobierno se le ha hecho múltiples llamados del año pasado, va a ser muy difícil que se pare esta epidemia. ¿Cómo se puede comparar este momento que pareciera ser un pico o una ola sostenida con lo que se vivió en mayo o junio del año pasado? Vos decías que los datos del propio Ministerio de Salud en cuanto al número de contagios ya superaron el 2020. Sin embargo, ellos siguen insistiendo de que solamente fallece una persona por semana. ¿Se puede proyectar cuál ha sido la mortalidad en estos dos o tres meses en comparación al 2020? Eso de un fallecido semanal, nadie lo cree, ¿verdad? Porque eso es imposible. El observatorio está señalando que hay alrededor de 190 a 200 fallecidos por semana y yo creo que el observatorio pudiera andar alrededor del 50%. O sea que en Nicaragua fácilmente fallecen entre 300, 350 hasta 400 personas por semana. El año pasado hubieron más de 7.000 fallecidos usando los datos oficiales del Ministerio de Salud. O sea, hubo cuatro veces más fallecidos de personas con diabetes y hubo el doble de fallecidos de personas con infarto del miocardio. Entonces, actualmente es muy difícil porque no tenemos las cifras, ¿verdad? Pero lo que sí te puedo decir es que estamos peor que el año pasado. Lo que pasa es que en el imaginario primero que quedó, ¿verdad? De los entierros exprés que ya no se hacen y que las velas tampoco se prohíben lo cual es un problema serio porque ahí se contagia a la gente al no tomar las medidas de prevención y el hecho de que no tienen que estar esperando en los hospitales. O sea, eso se ha mejorado dos cosas. Uno, no hay entierros exprés y entonces la gente cree que no hay epidemia. Y segundo, le dan información a los familiares cosa que no se hacía antes. Entonces, esas dos mejorías también dentro del imaginario de la gente sienten como que estamos mejorando, ¿verdad? Y no, estamos empeorando. A pesar de tener una ayuda enorme, millones de más de 100 millones de dólares para el COVID, pero vos no los estás viendo en equipamiento, no los estás viendo, por ejemplo, ahorita, y yo lo señalé desde el año pasado y lo señalé reiteradamente, el Ministerio de Salud debería haber creado unidades de oxigenoterapia. ¿Qué son esos? En centros especiales o en centros de salud o en espacios, poner tanques de oxígeno, ¿verdad? Con sillas, para que los pacientes puedan recibir oxígeno, porque esta es una enfermedad que si vos la captas a tiempo, si la persona está bajando ese nivel de oxígeno, vos lo vas a recuperar solamente con oxígeno. Y si es necesario, le pones también medicamentos en dependencia de cómo esté el paciente y lo recuperas. No necesita llegar al hospital. La situación actual, donde se está poniendo una barrera, un derecho de salud, que es el acceso a los medicamentos, el exceso a los oxígenos es grave, porque entonces esto te va a producir primero que como no hay oxígeno, entonces es posible que una gente decida morirse en su casa, es posible que otra gente se mueva a los hospitales, se van a saturar más los hospitales de lo que ya está. Y recordemos una cosa, por mucho, por mucho que vos digas, ¿verdad? Que los hospitales tienen todo, por mucho que vos digas de que están todas las condiciones, es el ser humano el que está trabajando en ese hospital. Y el médico y el personal de enfermería está agotado. Y no es lo mismo ver 10 pacientes que ver 50 pacientes. Perdes calidad, ¿verdad? Y eso hay que tomar en cuenta. ¿Eso qué significa? Que estás poniendo a la población en más riesgo de fallecer. Una de las tendencias más claras que se aprecia en estos últimos dos meses es el contagio masivo en los núcleos familiares. Doctor Alemán, ¿qué se puede hacer en la familia para prevenir la expansión del contagio y particularmente las señales de alerta para la familia, para los niños? Hay algo diferente que existió el año pasado en este periodo. Es un poco la tolerancia o romper o quisieron o quieren romper el miedo a la enfermedad. Porque realmente conocen la enfermedad, saben cómo se transmite, saben que hay una persona enferma y a pesar de eso en la familia siguen asistiendo dos o tres personas a un familiar. Algo que se le ha pedido un poco la recomendación, cuando alguien te está enfermo, aíslense. Otra cosa que está pasando es que están minorizando los síntomas. Cuando uno aminoriza los síntomas, un cuadro gripal, catarral, desde un síntoma, hoy me escribió un ejemplito hoy mismo, hoy me escribe una persona que en la mañana está con síntomas, que tiene el temor de que puede hacer la enfermedad, que no se enferma frecuentemente, pero tiene una reunión y qué puede tomar para esto. Entonces, en esto es que conocen algo de la enfermedad, saben que puede iniciar con síntomas leves y aún así se exponen. Entonces, ¿qué va a hacer? Uno tiene unos síntomas, traten de estar en la casa, traten de tomar distanciamiento, es lo primero que se trata de hacer. El distanciamiento debe ser tres metros con otra persona para poderse dirigir y utilizar la mascarilla todo el tiempo posible. Si los síntomas mejoraron a dos, tres días, está bien. Ahora, las nuevas guías responden de que uno puede reintegrarse si existieron pruebas, pero si la persona no se recupera, totalmente se tiene que aislar las tres semanas si no existió pruebas, si existieron pruebas que se pudieron haber corroborado, los síntomas son prueba de inicio y prueba de salida para saber que el paciente logró estar sin contagiar a demás personas. esas serían pues lo otro es utilizar sus utensilios personales, tratar de estar en sus cuartos, las nebulizaciones tratan de utilizar lo menos posible porque a veces se utilizan y se automedican y ahora hay en Facebook que existen algo que estas son las nuevas guías, estos tú utilicen y lo reproducen como que se automedican los pacientes y consideran que la nebulización es prudente. Hemos lanzado propaganda de que realmente no hagan este tipo de cosas y lo último es pues traten de si alguien es enfermo si se puede cuidar solo bien si no porque esta es una enfermedad que valoramos un poco la soledad si no pues alguien que lo pueda asistir solo una persona una persona. ¿Cuáles son sus recomendaciones más importantes para evitar el contagio en los núcleos familiares y para evitar el agravamiento de los pacientes? Yo creo que primero hay que aprender de que estamos en una epidemia y para ponerlo más gráfico imagínate que el país es un cuarto y ese cuarto está lleno de avispas ¿qué sucede si vos entras a ese cuarto? Vas a salir todo picoteado en la cara y en las manos no puedes decir que estás picoteado por pájaro no puedes decir que te picó una culebra no puedes decir que te picó otro animal te picaron las avispas porque es lo que más hay por lo tanto cualquier persona que tenga un catarro como le dice la gente o que se le trancó la nariz o que tiene secreciones de nariz es COVID-19 hasta que no se demuestre lo contrario y por tanto debe aislarse que esa es la primera medida aislarse de los demás significa estar en otro cuarto o estar a tres metros de distancia y ventilar toda la casa y ventilar ese cuarto yo sé que hay dificultades con las familias que a veces no encuentran spray y muchos mandan los ventiladores mandan perdón los nebulizadores el nebulizador lo que hace es que tira aire a presión entonces eso es peligroso porque tira mucho más en el ambiente el virus ¿verdad? no se debería usar pero bueno en nuestro país no tenemos tampoco mucho acceso a los otros que son spray parecido a esos que los amáticos utilizan entonces en la casa aparte de lo que dice el doctor de que debe estar una sola persona atendiendo esa persona tiene que estar con una mascarilla quirúrgica bien ajustada y con una mascarilla de tela para que alcance el 95% porque nuestra población no tiene recursos para comprar una mascarilla que te puede costar tres dólares por otro lado hay que recordar que el paciente ¿verdad? tiene que en primer lugar alimentarse bien y hay gente que pierde el olfato y que pierde el gusto y entonces ¿qué es lo que sucede? la cultura nicaragüense es dar la comida de enfermito ¿qué es la comida del enfermo? sopa consomé eso no sirve sirve para hidratarte pero eso no sirve necesitas comida necesitas energía entonces la gente tiene que comer la alimentación es complementar que debería ser frecuente la frecuencia debería ser cinco veces en el día y en ocasiones se le ofrece a los familiares alimentos muy hipercalóricos se le ofrece la cola chaler que no es recomendable se le ofrece muchos líquidos pero también es importante los alimentos variados en ocasiones las proteínas deberían de ser con altas cargas como pollo como pescados y que no llevaran muchos tipos de alimentos muy grasosos esas serían un poquito las recomendaciones un poquito de alimentación para hacerlo doctor Alemán una última pregunta sobre la vacunación el presidente Ortega dijo recientemente que se aplicarán vacunas solamente a mayores de 30 años y usted está hablando de una enfermedad que está afectando con bastante severidad también a menores y particularmente también a niños ¿qué alternativa tienen los menores de 30 años y están excluidos del plan de vacunación? Lamentablemente no tenemos esa opción en este país en estos momentos a pesar de esto también a pesar de que solo están en el grupo de los 30 años grupos de 60 y 50 años todavía no han querido ni siquiera vacunarse yo invito a que a pesar de que realmente tengamos la alimentación del que no podamos vacunar a niños y que realmente es necesario y que deberíamos de poner un poco de prudencia con ellos que el otro extremo que estamos teniendo y que no sea vacunado para mí es un deber comentarles de que vacunen se traten de vacunarse porque se me están quedando regados esa otra población la mayoría de personas que están teniendo la COVID y que se están llegando a hospitalización son personas que no se han vacunado ¿qué hacer con el otro extremo? pues lamentablemente es muy duro es creo que el grupo que más está con la enfermedad lamentablemente no se analiza no se hacen estudio a este grupo de entre los 3 años a los 15 años se lo están olvidando lo estamos olvidando y creo que es un peso fuerte porque es la mayor población que existe en Nicaragua es la más grande es la que está todavía asistiendo a colegios es la que tiene menos cuidado porque los niños se quitan la mascarilla tienen poca limpieza de sus manos tienen contacto cercano con otro niño y realmente llegan a su casa con enfermedad a contagiar a mayor personas entonces es muy difícil porque realmente vamos a seguir infectando a mayor personas lo bueno es que podemos estar vacunando a las personas adultas que son los que más están falleciendo pero pues lamentablemente sí deberíamos también de vacunar a otro grupo que son los grupos entre los 3 y los 15 años de edad que ya hay estudios ya se pueden poner las vacunas gracias por ver este video con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua si aún no lo has hecho suscríbete a nuestro canal en YouTube necesitamos tu apoyo en Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad